En medio de los escombros que dejó el Cerro del Chiquihuite en el Estado de México, quedaron sepultados 10 hogares en donde se encontraban hijos, hermanos, nietos, sobrinos, y que hoy mantienen a sus familiares con el dolor de no saber cómo se encuentran. Mi nombre es Paula López Viviano, yo vivo aquí arriba, donde se derrumbó todo el cerro. Mi casa fue afectada, pero aparte de ellos fueron cuatro casas más. Mi nietecito estaba ahí de tres, uno de cinco años, y mi nieta de tres, y mi muera de 21 años. De verdad, cuando ya llegué ahí, ya no había nada que hacer, las piedras estaban encima de ellos. Las labores de búsqueda de las personas desaparecidas comenzaron primero por los mismos pobladores de la comunidad y posteriormente por bomberos, paramédicos, marina y defensa nacional, topos y perros rescatistas. Gracias a Dios hay mucho apoyo, mucha ayuda. Al principio, como a las dos de la tarde, toda la gente, la misma gente de aquí, todo apoyaron y ayudaron. No podían hacer nada. Ya llegaron en Protección Civil y empezaron a sacar a todos los demás y ellos empezaron a trabajar. Gracias a Dios hay mucha ayuda, de verdad, mucha ayuda. Gracias a Dios. Solo espero en Dios encontrarlos. Bueno, yo soy Paula Díaz Mofit y soy coordinadora operativa de Topos Adrenalina Estrella. Venimos en apoyo al llamado que se hizo para apoyar a las personas atrapadas. Pidieron apoyo de Topos y, bueno, pues, por supuesto, atendimos al llamado de la población, que era la que estaba pidiendo el apoyo. Venimos saliendo ahorita de allá arriba y, pues, sí, estaba un poco difícil la situación. Todavía siguen las labores de rescate. Todavía nos indican que todavía hay personas allá adentro. Y, bueno, pues, ahorita nosotros vamos a seguir hasta que rescatemos a la última persona. En medio de la tragedia, el Grupo Unisocial de la Iglesia Universal se unió con amor y dedicación a esta noble causa, realizando una cadena de apoyo para poder entregar un refrigerio a quienes forman parte de esta ardua labor. Aguas, sándwiches, tortas fueron obsequiados a los afectados y a los grupos de rescatistas que estuvieron largas horas luchando por salvar vidas. Les agradezco enormemente con todo mi corazón y mis compañeros igual, pues, todo su esfuerzo, todo su trabajo, su ir y venir de este día en apoyo de este desastre ocurrido. Muchas gracias por todo, porque está apoyado a todo, que nos apoya a todo, de verdad, muchas gracias. Todo el ganito que ponen, de verdad, muchas gracias y que Dios me la bendiga. Que siempre hagan esto, porque siempre nos hace falta. La gente es muy solidaria. La gente viene, ya nos dieron pan, ya nos dieron café, ya nos dieron de comer. Qué bueno que la gente es muy solidaria. En eso nos hemos identificado todos los mexicanos y se los agradecemos, sinceramente. Movidos por el deseo de ayudar al prójimo, el Grupo Unisocial llega a quienes más lo necesitan, sin importar dificultades. Si desea sumarse a esta noble labor, lo invitamos a continuar aportando su granito de arena a través del portal universal.org.mx-donaciones, o escaneando el código QR que aparece en su pantalla, o bien trayendo alimento no perecedero a los centros de acopio ubicados en todas las universales del país. Recuerde, la unión hace la fuerza.